con la mochila muy buenos días a toda la comunidad de periódico el 5 nos encontramos sobre la prolongación Pragil de Balboa hacia lo que es la torre nueva se registra un aparatoso percance vial donde participa el conductor de una motocicleta itálica y el conductor de un vehículo Atos, en estos momentos el joven motocicletista está siendo valorado por paramédicos de la Cruz Roja mexicana, vemos que presenta una probable fractura en su pierna derecha, por lo cual ya ha sido inmovilizado y posteriormente va a ser trasladado hacia un centro hospitalario estos hechos les repito sobre prolongación Pragil de Balboa hacia el acceso a la torre nueva, lugar donde se registra este aparatoso percance vial en estos momentos bueno pues ya está siendo atendido el joven por paramédicos de protección de Cruz Roja fueron atendidos primeramente por protección civil y bomberos así mismo solicitaron el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja mexicana estamos en vivo llevándoles esta información para nuestros amigos y seguidores del periódico el 5 los motociclistas manejan con mucha precaución en algunas partes de la ciudad se encuentra el pavimento mojado derivado a una leve llovizna que se dejó sentir a muy temprana hora de la mañana y bueno pues los invitamos a que extremen precauciones manejen despacio ya que tras el pavimento mojado los motociclistas pues derrapan y son los que se llevan la peor parte en estos momentos han bajado la camilla los paramédicos van a trasladar a este joven hacia un centro hospitalario para su mayor valoración médica el lugar se encuentran los elementos de tránsito tomando conocimiento de este percance si traía casco, si traía casco Jesús Martínez paramédicos se lo acaban de quitar después de valorarlo bueno pues le acaban de quitar el casco ahí lo observamos lo trae un compañero que trae el uniforme de Comapa ahí trae el casco ese casco es del motociclista ya tras la llegada de los paramédicos pues ellos actuaron y quitaron el casco de una forma segura esto para no lastimar a la persona es muy importante amigos cada que pues los motociclistas tengan algún accidente si traen el casco de seguridad pues no retirárselos no retirárselos ya los paramédicos son los expertos en en quitar este casco para así pues evitar que le causen algún dolor o fractura al motociclista lo repito estamos en vivo Prajís Balboa Bolivar Prajís Balboa hacia el acceso de la Torre Bicentenario lugar donde se registra este aparatoso percance vial donde participa lo que pueden observar el conductor de una motocicleta itálica y un vehículo Atos y bueno pues ya en estos momentos va a ser trasladado hacia un centro hospitalario por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la información que les tenemos a esta hora de la mañana para nuestros amigos y seguidores de Periódico El Cinco percance vial donde participa el conductor de esta motocicleta itálica y un vehículo Atos lo cual observamos en las imágenes muy buenos días a todos los seguidores que nos siguen a través de esta transmisión saludo Luis Gerardo Eduardo Castillo Juan José Barrón saludos Yolanda Rodríguez comenta por ahí ya deberían de hacer algo al respecto con esos motociclistas hay más accidentes de esos y tránsitos no ponen reglas contra ellos saludos Jesús Martínez bueno pues si traía casco si traía casco el motociclista esto pues evita evita que le cause alguna herida de gravedad en su cabeza saludos Ana Castillo Jesús Martínez saludos Ana Castillo sabrá el nombre del joven bueno pues hasta el momento desconocemos desconocemos ya que la persona este no no ha proporcionado ningún ningún dato ahorita trataremos de averiguarlo para aquí observamos como paramédicos se encuentran pues ya inmovilizando a esta persona y posteriormente pues va a ser llevado a un centro hospitalario de manera inmediata para que reciba mayor atención médica en cuanto a la circulación si maneja de oriente a poniente es decir de la torre hacia la avenida La Paz maneje con precaución ya que en este lugar se encuentra este accidente no lo vaya a tomar eso prevenido y bueno pues maneje con mucha precaución ya que como les repito en algunos puntos de la ciudad se encuentra el pavimento mojado esto hace que los motociclistas sean los más afectados ya que el momento de frenar a una gran velocidad pues puede derrapar y bueno pues es muy importante hacer el uso del casco de seguridad por ahí hace unos momentos se estaba reportando varios derrapamientos de motociclistas pero pues afortunadamente no se encontró nada pudo haber sido algún reporte en broma o pudo haber sido que el motociclista se haya levantado y se retirara del lugar les repito manejen con mucha precaución sobre todo los motociclistas usen el casco protector ya que bueno pues el casco el casco le salva de heridas mayores pues bueno en su momento ya van a trasladar al conductor de la moto hacia un centro hospitalario para que reciba mayor atención médica y bueno pues esa es la información que le tenemos a esta hora del día aquí en Ciudad Victoria está muy bien bueno pues vemos que ya han llegado familiares o compañeros de esta persona que es el motociclista y bueno pues probablemente va a ser llevado hacia el hospital general para que reciba mayor atención médica es la información que les tenemos a esta hora de la mañana para nuestros amigos y seguidores del periódico 5 la comunidad mejor informada de Tamaulipas bueno pues aquí observamos ya la ambulancia trasladada al hospital general al motociclista para que reciba mayor atención médica en cuanto a los vehículos bueno pues versiones versiones de los elementos de tránsito mencionan que la motocicleta viene por Prajeis Balboa en el sentido de circulación de oriente a poniente al llegar aquí a un retorno pues el vehículo Atos se encontraba estacionado al momento de que inicia su marcha digámoslo da vuelta en u termina por termina por impactarse el motociclista en el lado izquierdo del vehículo resultando lesionado saludo saludos saludos David González Marco King de ahorita Colunga que rapó o chocó bueno pues es un choque es un choque entre una motocicleta y este vehículo Atos saludos Rubén Torres saludos Jesús Jesús Rangel algo que casi nadie pregunta en estos casos quien fue el culpable bueno pues nosotros no deslindamos responsabilidades ya los elementos de tránsito son los encargados mediante un paritaje deslindar responsabilidades y así pues saber quien es el culpable pero aquí observamos bueno pues el vehículo Atos arranca sin la debida precaución y termina por impactarse el motociclista buenos días cuídese saludos a la colonia obrera dice Román Jalomo saluditos saludos desde Monterrey gracias por informarnos dice Eli Garza saluditos Mate Escobar buen día Ernesto García saludos desde Monterrey dice Jesús Martínez Román Jalomo cuídese saludos saludos Jorge Alejandro López Ana Vázquez muy buenos días Erika Sánchez donde es eso reportero cuídate bueno pues esto es en el boulevard Prajeis Balboa entre lo que es la entrada a un costado de la colonia azteca en circulación hacia la torre bicentenario donde se registra este accidente saludos desde Houston a Román Jalomo saluditos Raúl Bernal Alicia Vargas muy buenos días saludos a Katy Azuara saluditos ahí manda el saludito Javier Rocha para Katy Azuara Salvador Aguirera muy buenos días saludos este González Victoria maña de dar vuelta en u sin espejear saludos a Katy Azua porfa dice Javier Rocha de nuevo ahí quedó el saludito buen día Mayra Rosas saluditos a Katy Azuara bueno pues es la información que les tenemos a esta hora de la mañana ya este una grúa particular ha llegado aquí al lugar de los hechos para remorcar los vehículos y llevarlos al correlón correspondiente de la mañana cuando pronto cuando 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 pasa la información amigos que les tenemos a esta hora de la mañana aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas siguen los percances viales siguen los percances viales manejen con mucha precaución para que no sea parte de las estadísticas de los accidentes que se registran día con día aquí en la ciudad capital con estas imágenes nos despedimos cuídese mucho que tenga un excelente día mi nombre es Carlos Colunga nos vemos en la próxima transmisión gracias muy buenos días chau ¡Gracias! ¡Gracias!